y para participar en la Santa Eucaristía del Domingo Número 33 del Tiempo Ordinario, Día del Señor. Les invito a ponerse de pie, juntos cantamos para recibir a nuestro celebrante. En la mañana que nos habla de Dios, alegre de la mañana. Mujeres, Padre, del Espíritu y del Espíritu, salimos en la noche en plena nuestra aurora. Saludamos el gozo, en la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de Dios, alegre de la mañana. Alegre la mañana que nos habla de Dios, alegre de la mañana. Va a nacer que el fuego habla sombría tierra, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas en la alba, al igual que una palabra, tu pronuncias al mar, como sentencia. Alegre la mañana que nos habla de Dios, alegre de la mañana. Alegre la mañana, alegre de la mañana que nos habla de Dios, alegre de la mañana. Alegre la mañana que nos habla de Dios, alegre de la mañana. Alegre la mañana que nos habla de Dios, alegre de la mañana. Alegre la mañana que nos habla de Dios, alegre de la mañana. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de Dios, alegre de la mañana. Alegre la mañana. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Tenga muy buenos días de la Dios, hermanas y hermanos. Somos convocados, invitados a participar del banquete de la Eucaristía para fortalecernos en nuestro caminar como seguidoras, seguidores de Jesús. También en esta Eucaristía tendremos la presentación de una recién nacida, Jansi Elizabeth Mejía Quinteros, intención pues que ofrecen sus padres. Entonces, pidamos perdón, purificación de nuestros pecados y digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, su ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, Señor Jesucristo, tenga misericordia en nosotros. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Señor Jesucristo, tenga misericordia en nosotros, Señor Jesucristo, tenga misericordia en nosotros. Señor Jesucristo, tenga misericordia en nosotros, Señor Jesucristo, tenga misericordia en nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasamos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por la inmensa gloria, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasamos por el amado. Tú eres el cordero que pintas el pecado, en piedad de nosotros, escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasamos por el amado. Tú solo eres santo, tú solo eres mi Señor, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasamos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasamos por el amado. Oración, concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo lo bueno, por Jesucristo nuestro Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, recibamos cantando la palabra que es luz a nuestra vida. Palabra de la vida, confío en mi Señor. Palabra de la vida, confío en mi Señor. Mucho ser que guardando sus presentos Lo busca de todo corazón Palabra de la vida Confío en mi Señor Palabra es eterna En ella esperaré Nos sentamos La lectura que nos presenta hoy El libro del profeta Daniel Es uno de los primeros textos En donde se expresa la fe en la resurrección Escuchemos Lectura del profeta Daniel En aquel tiempo se levantará Miguel El gran príncipe que defiende a tu pueblo Será aquel un tiempo de angustia Como no lo hubo desde el principio del mundo Entonces se salvará tu pueblo Todos aquellos que están escritos En el libro Muchos de los que duermen en el polvo Despertarán Uno para la vida eterna Otro para el eterno castigo Los guías sabios Brillarán Como el esplendor Del firmamento Y los que enseñan A muchos La justicia Resplandecerán Como estrellas Por toda la tierra Eternidad Palabra de Dios Te alabamos Señor Unamos nuestra voz A la del salmista Y pidamos al Señor Que guíe nuestra vida Juntos contestamos A la antífona del salmo Diciendo Enséñanos Señor El camino de la vida El Señor es la parte Que me ha tocado en herencia Mi vida está en sus manos Tengo siempre presente al Señor Y con él a mi lado Jamás tropezaré Enséñanos Señor El camino de la vida Por eso Se me alegra el corazón Y el alma Y mi cuerpo vivirá tranquilo Porque tú no me abandonarás A la muerte Ni dejarás que sufra yo La corrupción Enséñanos Señor El camino de la vida Enséñame el camino de la vida Sáciame de gozo En tu presencia Y de alegría perpetua Junto a ti Enséñanos Señor El camino de la vida La lectura de la carta A los hebreos Resalta hoy La diferencia Entre el sacrificio Ofrecido por los sacerdotes Y el ofrecido por Cristo Para nuestra salvación Con atención Escuchemos Escuchemos Hermanos En la antigua alianza No le queda No le queda Sino guardar A que Sus enemigos Sean puesto Bajo sus pies Así Con una sola ofrenda Hizo perfecto Para siempre A los que has Santificado Porque una vez Que los pecados Han sido perdonados Ya no hacen falta Más Ofrendas Por ellos Palabra De Dios Te alabamos Señor El Evangelio Tomado de San Marcos Nos presenta Una descripción De la venida Del Hijo de Dios Y nos invita A estar atentos Y preparados Para este tiempo Les invito A ponerse de pie Juntos cantamos Para escuchar El Santo Evangelio Cantaleluya Al Señor Cantaleluya Al Señor Cantaleluya Al Señor Cantaleluya 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 Al Señor Cantaleluya Al Señor Cantaleluya Aleluya Al Señor Cantaleluya Aleluya Señor Cantaleluya 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 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Jesús, cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brilla la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces, verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio, sean borrados nuestros pecados. Así sea. Pueden sentarse, hermanas y hermanos. En el salmo que hemos participado en esta liturgia de este domingo, nos dice Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Venimos, creo yo, con esa disposición, de dejarnos iluminar por el Señor. De dejarnos iluminar por la palabra que el Señor nos regala. Y quiere ayudarnos a caminar según ese proyecto, según la voluntad, según las disposiciones que Dios quiere que vivamos. Estamos litúrgicamente como cerrando este año, el año litúrgico. Luego también, ya estamos pensando, ahora que ya viene el fin de año, ¿verdad? Ya estamos pensando que va a terminar otro año más. ¿Qué pasa otro año más? ¿Qué cuántas cosas han pasado durante este año? ¿Qué cosas nos van a venir? ¿Qué cosas nos van a llegar? Entonces, nosotros tenemos como una visión de la historia. De la historia de la humanidad. De la historia que, como seres humanos, vamos haciendo, vamos construyendo. Y cada uno lleva una historia, mi historia personal, su historia familiar, la historia de este pueblo, de su comunidad. Entonces, vamos viendo que hay un dinamismo. Pero, la fe nos enseña que esta historia va a tener su final. Va a tener su final. Dios va a poner fin a esta historia de la humanidad. Y va a ser el encuentro final, el encuentro definitivo, con cada uno de nosotros. Y eso es lo que se llama, entonces, la segunda venida del Señor. Nosotros profesamos en la fe. Ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Esta idea, esta visión, vemos como en el pueblo antiguo, el pueblo de Israel, ya manejaba esta visión. Que la historia no lo es todo. Que en la historia hay algo más, más allá de lo que sucede, nos pueda suceder. Hemos escuchado en la primera lectura, como el pueblo de Dios estaba siendo amenazado. Amenazado por unas potencias, por unos imperios. Amenazados a ser invadidos. Y eso significaba, pues, conflicto, guerra, destrucción, etc. Pero manifiesta que no están solos en la historia. Que sí, Dios está presente. Por eso hoy nos habla, ¿verdad? ¿De qué? Dice, se levantará Miguel. Uno de los arcángeles, ¿verdad? Miguel. ¿Qué significa, pues, la fuerza que Dios defiende? La fuerza. Dios está con ellos. Dios es el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Entonces, en ese momento, el pueblo de Dios estaba viviendo una situación muy difícil. Y tenían que perseverar, dar testimonio, mantenerse firmes en la fe. Porque en estas invasiones venían, ¿verdad? Pueblos y imponían, ¿verdad? Sus costumbres o anulaban su religión o sus costumbres, sus tradiciones. Entonces, mantenerse firmes ante una situación de esa, no era tan fácil. Dar testimonio de la fe en Dios, en Yahvé. Pero, se les invita a que se mantengan firmes, que perseveren. Así entonces, también, en este evangelio que habíamos escuchado, desde San Marcos, nos habla de que Jesús va a venir, dice, el Hijo del Hombre va a venir sobre las nubes, con gran poder y majestad. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sabemos. ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sabemos. ¿Pero qué va a venir? Va a venir. Y Él lo ha dicho, ¿verdad? Lo ha, nos ha enseñado con ejemplos, ¿verdad? Con parábolas, que va a venir, pero quiere encontrarnos preparados. Quiere encontrarnos listos. Quiere encontrarnos activos. Quiere encontrarnos trabajando. ¿Trabajando en qué? En su proyecto. Caminando en su proyecto, en el reino de los cielos. Entonces, en ese día, será ese encuentro definitivo. Allí, ¿verdad? Cada uno, vamos a tener que rendir cuentas. Cada uno va a rendir cuentas. Por eso dice que va a venir como juez. Va a venir como juez. Hermanos y hermanas, entonces, hoy la palabra quiere ayudarnos. ¿Cómo tenemos que ir caminando nosotros en este mundo? ¿Con qué visión? ¿Cómo tenemos que ver nuestra vida? Los acontecimientos. Estamos amenazados por una guerra, estamos amenazados por estos conflictos de poder, de dominio, de explotación, etc. Pero nosotros, como cristianos, ¿cómo debemos de vivir? Entonces, creo que el Señor quiere infundir en sus apóstoles, en sus discípulos, ahora en nosotros, que caminemos y vivamos con fe y esperanza. Que caminemos con fe y esperanza, que seamos responsables, que asumamos con responsabilidad la vida, que lo que se nos encomienda, lo que se nos pide, lo hagamos. En ese sentido, como servidores, que estemos sirviendo cuando el Señor venga. Que nos encuentren activos, trabajando, trabajando por la paz, trabajando por la reconciliación, por la fraternidad, por la verdad, por la justicia. Porque soñamos, queremos que haya una realidad nueva. Y Jesús quiere meternos en esa, infundir esa ilusión en nosotros. No vamos a esperar hasta que venga un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no haya, pues, guerras, división, muerte, enfermedades. Sino que hoy nosotros tenemos que decir que si es posible, ese mundo, esa realidad del reino de Dios. Así, hermanos y hermanas, entonces Jesús hoy nos dice que también sepamos leer los acontecimientos. Que sepamos leer lo que sucede. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Dios nos está mandando mensajes. Hoy es común, ¿verdad? Recibir mensajes. Hoy es común, mandamos mensajes. A través de las redes, ¿verdad? Estamos mandando mensajes, nos estamos comunicando. Entonces también Dios nos está mandando mensajes. Todos los días, en cada acontecimiento, algo el Señor nos quiere decir. Por eso dice aquí, ¿verdad? Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Leemos, ¿verdad? Los signos de los cambios climáticos, de los cambios de estación. Leemos, hoy sí dice ya, ya va a llover, o ya no va a llover, o ya se va a calmar, se va a, ya va a haber un cambio de estación. Sabemos interpretar eso. Entonces también el Señor quiere ayudarnos, que sepamos interpretar nuestra vida. Que sepamos interpretar lo que no va sucediendo en nuestro caminar. Pidámosle al Señor que seamos esos discípulos, que vivamos, caminemos, ¿verdad? Construyendo su reino, caminando con fe y esperanza y para poder vivir ese encuentro definitivo con el Señor. Que nos presentemos también cargados de obras, cargados de buenas obras y vivamos esa plenitud de nuestra vida, que así sea. Se ponen en pie, vamos ahora a hacer nuestra profesión de fe. Digamos, todos creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponzo Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con confianza de Hijo, le presentamos a Dios Padre nuestras oraciones. A cada petición contestaremos, Jesús intercede por nosotros. Jesús intercede por nosotros. Para que los ministros que participan del sacerdocio de Cristo, preparen al pueblo de Dios para acoger la palabra y la venida constante del Señor, oremos. Jesús intercede por nosotros. Para que con sabiduría nuestros gobernantes promuevan la justicia, el desarrollo y el bienestar en la nueva sociedad del tercer milenio, oremos. Jesús intercede por nosotros. Para que Dios sea el consuelo de los que viven en la marginación, la pobreza y la opresión, oremos. Jesús intercede por nosotros. Para que los enfermos, los atribulados, los que sufren o están tristes, se unan a Cristo y su sufrimiento sea redentor, oremos. Jesús intercede por nosotros. Para que el Señor proteja a los que van de viaje, conforte a los cautivos y sea la paz de los que viven lejos de sus hogares, oremos. Jesús intercede por nosotros. Para que con esperanza activa e ilusión renovada, guardemos los cielos nuevos y la tierra nueva donde habita la justicia, oremos. Jesús intercede por nosotros. Dios, Padre misericordioso, que siempre estás con nosotros, que nos cuidas, recibe nuestras oraciones que te presentamos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Ofrendas de pan y vino presentamos a la mesa del altar, que por amor se transformarán en cuerpo y sangre del Señor. Presentemos también el fruto de su providencia. Cantamos. Este es el momento de alegrar la mesa, con el vino y con el pan. Que concedemos y que ofrecemos y que hemos de condenar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Porque tu palabra vivificadora no se acaba de llamar. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu beso se renueva el gozo del saber tu amor. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu beso se renueva el gozo del saber tu amor. Padre nuestras vidas, Padre nuestras manos, Padre nuestra juventud. Aunque te entregamos juntos como hermanos, enséñame la actitud. Vino de la tierra, huella y generosa. Vino te ofrecemos hoy. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu beso se renueva el gozo del saber tu amor. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu beso se renueva el gozo del saber tu amor. Para el matemar... Iluminando de Dios bendice lo que presentamos hoy en tu lugar. Amén, entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y debemos ir generoso, al aceptar su visión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, que tu mensaje escuchó, y debemos ir generoso, al aceptar su visión. Vamos en este momento a hacer el rito de la presentación de la recién nacida, pedimos a los papás que pasen aquí al altar para pedir la bendición. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor es custodio de los niños, dejad a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Sus ángeles custodios ven continuamente el rostro de mi Padre. Nada logre en ellos el demonio, y el maligno no se atreva a hacerle daño. El Señor esté con ustedes. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que engendrado antes de todos los siglos, quisiste, sin embargo, ser niño en el tiempo, y amas la inocencia propia de la infancia, que abrazabas con amor a los niños que se te presentaban y los bendecías. Bendice a esta niña con tu ternura, y no permitas que la malicia pervierta su corazón. Concédele, Señor, que creciendo en edad, sabiduría y gracia, puedas siempre llevar una vida según tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Conceda, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos alcancen la gracia de vivir entregados a tu servicio. nos obtengan la gracia y nos alcancen la recompensa de la felicidad eterna. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos que cantar al Señor. Demo gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída. Padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados. Resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de Dios. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, proclamamos llenos de alegría cantando. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo es el Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo. De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Amén. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Anunciamos tu muerte, Señor y proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo William Ernesto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de confianza en el Padre que nos ama mucho nos dirigimos a Él cantando la oración que Jesús nos ha enseñado Padre Nuestro Padre Nuestro Venga a nosotros Venga a nosotros Venga a tu reino Padre Nuestro Padre Nuestro Así como nosotros violamos a nuestros temores y con los días caer en condensión ¡Líbranos del mar! ¡Del mar! ¡Del mar! ¡Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo! Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz le dejo, mi paz le doy, no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes Compartimos un saludo de paz Valerio de Dios Cordero de Dios, tú me quitas, me quedas en piedad y en piedad. Cordero de Dios, tú me quitas, me quedas en piedad, me quedas en piedad. Cordero de Dios, tú me quitas, me quedas en piedad, me quedas en piedad. Cordero de Dios, tú me quitas, me quedas en piedad. Cordero de Dios, tú me quitas, me quedas en piedad. Jesús presente en la Santa Eucaristía se ofrece hoy como alimento de vida eterna. Con un corazón sincero, vayamos a su encuentro en la Santa Comunión. Gracias. 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 Cada vez que te recibo, Señor. Todo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti. Es que en la hostia está, Jesús de verdad. Este es un paso del cielo así. Este es un paso del cielo así. Este es un paso del cielo así. Señor. Tu cuerpo está, tu sangre da, tu alma y tu divinidad. Toda vez que estoy contigo, Señor. Todo un Dios escondido en un par. Toda vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti. Porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad, estoy a un paso del cielo, así, estoy a un paso del cielo, así. Y al convivar me abrazaré, Jesús en santa te dará, me inmortarás, me amarás con su alma y su divina. Amén. 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 ardientemente a recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón, quédate conmigo y no permitas que me separe de ti, amén Oración después de la comunión al recibir Señor el don de estos sagrados misterios te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna por Jesucristo nuestro Señor se sienta por favor para los siguientes avisos el miércoles 20 de noviembre habrá Santa Misa en la comunidad Santa Mónica a las 4 de la tarde el jueves es la fiesta de Nuestra Señora de la Paz y la comunidad la breña celebra sus fiestas la Santa Eucaristía será a las 3 y media de la tarde pues pues están invitados poder acompañar a esta comunidad o participar pues con ellos esta fiesta el viernes 22 de noviembre de la fiesta de Santa Cecilia y la pequeña comunidad del Palmital celebra a Santa Cecilia con la siguiente programación a las 5 y media de la mañana habrá Santo Rosario a las 2 de la tarde animación a las 2 y media habrá un tema de reflexión a las 3 y media tenemos la Santa Eucaristía y finalmente habrá pues Agape están verdad invitados se les avisa también ya a los niños que están preparándose para la primera comunión están en la catequesis los jóvenes también que se están preparando para la confirmación para recibir recibir el sacramento de la confirmación que las confesiones generales van a ser el 4 el 4 de diciembre a partir de las 8 de la mañana 4 de diciembre verdad venir a confesarse como también los que han estado perseverando entonces son las confesiones generales y el 6 pues son las primeras comuniones verdad de los niños y de las confirmaciones es el propio día de la fiesta de nuestra fiesta el 8 de diciembre por eso por eso pues ya se nos acercan verdad nuestras fiestas de nuestra parroquia y a participar a vivirlo con fe con devoción con alegría iniciando con la novena con la procesión verdad que hacemos el 29 de noviembre esperamos pues participar de la mejor manera de nuestras fiestas y de la novena también verdad las comunidades que se les pide que participen del día de la novena poder acompañar también apoyar la actividad del jaripeo que realizamos que vamos a que vamos a realizar ya están los tiques ya los delegados delegadas los tienen en las comunidades en preventa pues son cuesta tres dólares ya el día de llegado pues cuesta cuatro dólares también a las comunidades que preparan verdad este los productos comida para esos días verdad para los dos días pues irse ya organizándose y preparándose de la mejor manera para colaborar en esta actividad también queremos recordar que los terceros domingos lo queremos pues dedicar fomentar la caridad la solidaridad con nuestros hermanos que están necesitando de nosotros el domingo pues le queremos llamar el domingo de la misericordia además que el día el domingo tercero el domingo del seminario pero también domingo de la misericordia del buen samaritano para ir practicando nuestra solidaridad con los hermanos que necesitan de nosotros así les estamos invitando ya muchos van este compartiendo ya sea frijoles arroz este jabón cualquier cosa que sirva se puede traer para hacerle llegar a familias a personas que están necesitando de nosotros y esto pues lo canaliza la pastoral social que le llamamos entonces les recordamos que siempre el tercer domingo que usted quiere traer algo o lo puede mandar en otro momento también no hay problema o quiere dar un aporte una ayuda económica pues eso va a servir mucho a veces nos dicen bien no tenemos para comprar una medicina no tenemos para pagar el transporte o queremos ayudarle a alguien que pues está dializándose pues lo queremos apoyar por eso entonces recordarles a que esto lo hagamos siempre nuestra comunión y solidaridad con nuestros hermanos necesitados de nuestra parroquia también el próximo sábado 23 de noviembre será la graduación de servidores y servidoras de la renovación carismática la eucaristía la tenemos a las 10 de la mañana serán bienvenidos todos los hermanos y hermanas que vengan a participar de la eucaristía posteriormente habrá recepción en el salón parroquial muy bien estos son los avisos que tenemos se ponen en pie vamos a pedir la bendición al señor el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo desciendan sobre nosotros podemos irnos en la paz del señor demos gracias a dios feliz domingo para todos cantamos a ti María conmigo quiero estar tómame tus razones guiame en mi caminar quiero que me duques que me enseñes a rezar hazme transparente en mi caminar en mi caminar Madre, 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 Madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos al resumir. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón. Porque nos congrerás y nos das tu amor. Madre, 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 Madre.